Bienvenidos a la información resumida a través de este avance informativo último día del mes de agosto 31 miércoles. Estas son las noticias. Alternativas vuelve a poner en marcha en San Roque, Complementate. La Feria del Arte de la UP concita la atención de sanroqueños en la Alameda. Miguel Poveda este sábado en el Sotogrande Music Festival 2022. Este sábado sale en procesión la imagen de la Divina Pastora. La Cañada acoge a partir del jueves el Internacional de España Sub-18 Masculino Stroke Play. El 2A inicia su octava temporada el 5 de septiembre. Arranca la temporada para las escuelas municipales de tenis padel. Y hasta aquí este resumen a través del avance informativo correspondiente a este miércoles día 31 de agosto. El informativo al completo llegará más tarde. El informativo al completo llegará más tarde. Gracias por ver el video.